Por mandato andamos de frente, ya asegurados y ni un pendiente más reforzados y se presienten, siendo lumbre pa' hacerles plomo inhalar Esto no es algo que no sepan, esfuercense en el rato ¿De qué paz se han escuchado que me respetan? Pues a qué le tiran si todo esto está de más Mira, nos quedamos a la orilla, hay con mucha recorrida Y hay viaje por marcar Mira, no es la sea que está vacía No siempre lloro aunque brilla Más puedo ser su talismán Yo sé bien que ser esa agüita, mirarnos como andamos solita Con alta espada y una monjita Que más a mí esto tal vez no les alcanzó Es que andamos en la tarea y no le damos paso a la frontera Santiva nos traía las carreras Y aquí llegó el sueño, nomás vimos qué pasó Enormes, de humo ando quemando el bule Limpiado en un cesta sin cule Queriendo nos malestar Armas, por si no suena la alarma A todo volumen de armas Siempre listo pa' en fiestar Seguir en el anonimato es por conveniencia Y por otro rato la delincuencia Y al tanto impacto Que no nos confunde, el miedo nunca se arrimó Nos esperan otros estados Con compromisos Siempre alineados Para eso el piso Y no a ningún lado Ponganse al corriente Si no aquí los pongo yo Don Moreno Recuerden siempre lo ajeno Que siguen a andar en sus terrenos Haz la puerta, está mejor Nuestra clínica La lealtad siempre la aplica Sigan lo que les implica Y ahí quedó lo que quedó